Él es Ramiro Rueda Gómez, un trabajador pensionado de Ecopetrol, quien asegura tener la fórmula para controlar la emergencia ambiental que se presenta en el pozo 158 de la Lizama. Ahí hay dos pozos perforados. Uno fue perforado en 1975, fue cuando lo perforó Ecopetrol con el Nacional 130. Ese pozo, por la alta presión de unos de 10 a 12 mil PSI en la cabeza del pozo, se quemó el equipo de Ecopetrol. Trajeron un nuevo equipo de la compañía Anson Drill para reperforar nuevamente. Ese pozo se pegó. Se bajó una correlación de una herramienta especial para detectar el punto de pega. Se sacaron unas botellas y la tubería. Se siguió perforando hasta 16 mil pies. Nuevamente el pozo se vino en gas y ese pozo fue abandonado porque no se dejó trabajar. Rueda Gómez, quien conoce la historia de los pozos abandonados por la estatal petrolera Ecopetrol y donde se desarrolla la emergencia, espera pronto reunirse con los técnicos para presentarles su propuesta frente a esta emergencia. Inicialmente me gustaría discutirlo con los técnicos de Ecopetrol y yo presentarles mi fórmula para qué manera me la podían aceptar. Instalar unos separadores y hacer la separación de la baja presión de gas, quemarlo y el flujo de crudo que no lo podemos dejar continuar, que siga fluyendo a través de los ríos y los caños del área y eso puede ir a unos tanques de almacenamiento. La mancha de crudo que empezó el pasado 2 de marzo en el pozo 158 de la Lizama ya ha recorrido gran parte de los cuerpos de agua de la región, dejando un daño irreparable en la fauna y flora.